Y el consejero de Economía y Conocimiento, Antonio Ramírez de Arellano, defiende en Bruselas el sistema universitario andaluz, en concreto la apuesta por el programa Erasmus. El consejero ha conocido también las estrategias educativas de la Unión Europea hasta el año 2020. Ramírez de Arellano, acompañado por distintos rectores de universidades andaluzas, ha conocido de mano de Adrián Quiralli, jefa del gabinete del comisario, el horizonte educativo europeo 2020, ante los nuevos retos del Espacio Europeo de Educación Superior. Un espacio en el que se desarrolla el programa Erasmus, del que el consejero ha dicho que es uno de los grandes ejes del sistema universitario andaluz, y del que se han beneficiado 40.000 alumnos. En nuestro país ha visto en los últimos años recortes importantes, sin embargo en Andalucía se han mantenido unas inversiones que en los últimos años han sido exactamente la misma minitud que el propio gobierno de España. Bueno, España ha bajado las inversiones de 60 a 17 millones en los últimos años, mientras que Andalucía las ha mantenido en los 14 millones de euros anuales en los últimos siete años. Ramírez de Arellano asistía además a la apertura de la Oficina Europea de la Conferencia de Rectores Españoles, el foro en el que las universidades andaluzas defenderán sus intereses en Bruselas, desplegarán sus líneas de actuación, como el Plan Andaluz de Investigación, y estudiarán los modelos de financiación para desarrollar las estrategias universitarias europeas. Salud.